Yo trabajo en el programa Ibermedia, que es un fondo financiero iberoamericano de ayudas al cine, que tiene ya bastante antigüedad y bastantes resultados visibles, que supone una ayuda en la financiación del cine iberoamericano en las coproducciones, sobre todo bastante fuerte y que además sirve mucho de motor para empujar otras financiaciones. Nuestro entorno está formado por toda Latinoamérica y por España y Portugal. Ahora mismo hay 19 países que están formando parte del programa y lo que más se apoya es la coproducción y los proyectos en desarrollo. Se alimentan cinematografías emergentes que están coproduciendo con otras más fuertes. Ahora, claro, es inevitable que hace relatos salvajes, es una coproducción de Ibermedia. Básicamente la clase la quiero centrar en situarles un poco lo que es el fondo y cómo funciona y sobre todo la manera en la que ellos pueden acceder a las ayudas, que supongo que es lo que más les va a interesar. Igual que los técnicos, en la parte artística es muy importante que hagan prácticas de verdad, de rodajes de masa y de tal, a los productores, si no les acercas a quienes de verdad están moviendo la industria, que pueden ser televisiones, que pueden ser ayudas públicas, etc., es difícil de entender al final, tú tienes unas bases y bueno, unas bases las entiende todo el mundo, pero luego hay una serie de mecanismos o eso, de ayudas que arrastran otras o de colaboraciones que te pueden ayudar en otros aportes financieros que como no te los cuente alguien que de verdad está ahí haciéndolo, en la teoría no lo ves. ¡Gracias!